Bueno, en esta pequeña ocasión, estamos verificando el audio de un crossover, que es un crossover, a continuación aquí vamos. Para quienes no, no conozcan nada de esto, permítame, para quienes no conozcan nada de esta cosa, pues es un filtro, pues vamos a decirlo. Aquí está conectado el audio, conectado el, la, un polo de, que va hacia los bajos, un polo de los medios, y uno de los altos, o Twitter, como veis acá abajo, medio y Twitter, no se alcanza a ver. Bueno, tenemos un pequeño cable, va directo a las, a las bocinas, ahí está, ahí está, deja, y ahí está otra, ahí está otra. Pues, el, lo que se supone que tiene, tiene que hacer esto, su función, es filtrar el audio, y para que cuando yo haga esto, no se escuche muy feo. ¡Gracias! 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 El filtro. Eh, actualmente, el filtro, o el subwoofer, el subwoofer, el, 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 el crossover, más bien, o el filtro, este, este, estaba volado, que es este, esta pieza, yo la acabo de soldar, y pues bueno, pues bueno, como tenemos, como vemos aquí, tenemos este cable, que viene, de estas dos partes, de la parte de atrás, claro, por atrás. Viene este cable Viene todo el recorrido Viene aquí Viene aquí todo esto Así, da la vuelta Y llega hasta aquí Y aquí Los uní con otro plug Otro tipo de plug Como lo pueden apreciar Este tipo de plug Es el macho Permítanme Es el macho Y pues bueno, de aquí Es un cable extensor Un simple cable extensor De a partir de aquí Todo esto Está aquí Cableado Y se baja de nuevo Se va hacia allá Hacia el fondo de la máquina En las entradas posteriores De la máquina Hacia acá del fondo Si lo ven por ahí Se está moviendo Pues bueno Eso es lo que es Un pequeño cruz sobre Nivel profesional Esto aguanta De 8 ohms 4 y 16 4, 8 y 16 Perdón Pues eso es todo Lo dejamos con nosotros Ahora